Y bueno, fíjense esto, el morbo por saber qué hace Taylor Swift en cada partido ha hecho que millones de personas en todas partes del mundo vuelvan a encender una televisión para ver un deporte del que antes no les interesaba nada. Pero pues bueno, hacen lo posible con tal de ver a Taylor Swift y pues puede ahí recortar imágenes para subirlas en Twitter, en TikTok, en Facebook, donde sea, generar más contenido, shippear la relación que está teniendo ella actualmente con Travis Kells, que es uno de los jugadores dentro del Kansas City Chiefs. Y bueno, pues todo esto ha obviamente despertado muchísimo interés en el mundo de los Swifties, que pues cada día quieren saber mucho más de qué está ocurriendo con estos partidos. Y bueno, es que fíjense que cerca de 27 millones de personas, tan solo en los Estados Unidos, quienes estuvieron al frente del televisor este 1 de octubre, este domingo 1 de octubre, que fue un segundo partido donde Taylor Swift asistió, pues tuvo un incremento brutal, o sea, de muchísimo mayor audiencia dentro de la televisión. Así es como lo reporta la cadena de televisión NBC en los Estados Unidos, donde dicen que incluso, o sea, no había habido ningún otro partido que tuviera tantos espectadores desde el Super Bowl que ocurrió en febrero de este 2023. Imagínense cómo ha sido tal el furor de Taylor Swift que incrementó mucho más la audiencia de televisión, porque hable que ya la gente en 2023, pues ni ve la televisión, ¿no? Digo, tienes que ser obviamente muy de nicho o muy fanático del NFL, pues para obviamente sentarte a ver un partido. Pero bueno, se le sumaron millones de personas y les digo, estos son números solo de los Estados Unidos. Obviamente hay que contabilizar, pues los que son de otros países que tuvieron el interés de ver qué estaba pasando con Taylor Swift dentro de ese partido, ¿no? Y bueno, no solo eso, también Travis, el supuesto, pues ya no vio, digo, porque no lo han, o bueno, quizás sí lo han formalizado, pero bueno, ahí está todo ese va y ven y estamos viendo las mieles del enamoramiento. Pues Travis incluso ha superado ya las seis cifras dentro de seguidores en las redes sociales, en su Instagram, en todos lados. Él ha visto un pico obviamente muy notorio de seguidores. Aparte que digo él, pues ya estaba siendo uno de los grandes jugadores de la NFL, pero pues el efecto de Taylor Swift ha puesto muchísima atención sobre este jugador y pues la gente quiere ver más y saber mucho más de su vida. Y bueno, imagínense esta cifra que también comparten en los medios en los Estados Unidos, donde Travis se ha visto tan beneficiado por lo que ha ocurrido en toda esta situación, que ya ha alcanzado las, les digo, las seis cifras de seguidores en redes sociales, así como también tener más seguidores en una semana que todos los 100 mejores jugadores de la NFL. O sea, imagínense él y otros 99 jugadores dentro de la NFL. O sea, él solito ha tenido muchos más seguidores durante toda esta semana que lo que los otros 99 han juntado, pues ahora sí que juntos, ¿no? O sea, en su esfuerzo en colectivo ha sido menor la cantidad de seguidores que han recibido ellos comparado con lo que Travis ha recibido durante estos últimos dos fines de semana. Así que pues bueno, pues estamos viendo un efecto más dentro de la Taylor manía o bueno, de todo el efecto Taylor, que es como le llaman los fans, que pues obviamente hoy pues quieren saber todo de Taylor Swift. Y bueno, pues seguramente para los 100 partidos, en mi reflexión personal, seguramente las marcas van a estar queriendo sí o sí aparecer después de que hagan una toma, un zoom a Taylor Swift y después van a decir y después pon mi marca porque sé que millones de personas en el mundo me van a ver mucho más que en un medio tiempo o lo que ocurra en un partido. Así que pues bueno, imagínense que llegar al Super Bowl, pues bueno, la locura va a ser mucho mayor. Digo, ya no es la artista confirmada para el Super Bowl en 2024, va a ser Usher. Pero bueno, pues ahí estaremos viendo también muchas más imágenes de Taylor Swift en los partidos de Kansas City Chiefs.